Muy buenos días, vamos a iniciar los seminarios del miércoles del exportador. Les saluda Lisbo Reyes. Vamos a iniciar con los seminarios vía streaming. Por lo que a la hora de iniciar sesión van a encontrar un link de una encuesta, el que van a tener que llenar. También mencionarles que terminando el día vamos a hacer un sorteo sobre las personas que han llenado la encuesta y han estado interactuando usualmente con nosotros, realizando sus preguntas, consultas o inquietudes que ustedes tengan referente al tema. También comentarles que las presentaciones que se van a dar el día de hoy, posteriormente se van a grabar en nuestra página de YouTube, los videos y las presentaciones van a ser colgadas en nuestra página de CISEX. Quizás anteriormente ya han ustedes visitado la página de CISEX. Van a encontrar en la plataforma virtual, en la página principal. Por ejemplo, ahorita donde yo estoy ingresando, van a poder ver las presentaciones posteriormente. Aquí. Aquí vamos a poder encontrar la programación y las presentaciones anteriores. Y lo mismo con los videos. Cada vez que hay streaming, etc. Ahora, vamos a revisar un poco primero, antes de comenzar con los seminarios, vamos a brindarles un poco la idea sobre la página de CISEX, qué servicios brinda PromPerú, que está dedicado a la cara del exportador. Son servicios para promover las exportaciones. Dentro de nuestra página de CISEX, nosotros tenemos recopilada toda la información referente a exportaciones como promoción comercial, que son las ferias o eventos donde nosotros participamos de manera anual. Tenemos ferias y eventos, por ejemplo, para lo que es el sector agro, como pueden ver aquí en la página. Para lo que es el sector agro, el sector textil, el sector de servicios, manufacturas diversas, entre otros. Para la participación en estos eventos, hay requisitos que las empresas deben de cumplir, por lo menos estar un año constituida en el mercado nacional. Y haber exportado anteriormente. Y si es que no ha exportado, tener ventas anuales de 150 mil soles. Son los requisitos para la participación con PromPerú en estos eventos nacionales e internacionales. De la misma manera, comentarles que si ustedes no cumplen con estos requisitos, ustedes pueden participar también acercándose a los mismos organizadores de estos eventos. Esa es una de las herramientas que pueden ver dentro de nuestra página CISEX, que es promoción comercial para las empresas. Otra de las herramientas que también pueden visitar, y les recomiendo, es la sección de regulaciones para exportar. Ya que entiendo que todas las personas que estamos ahorita interactuando en esta página, o en esta transmisión, estamos interesados en ver lo que son temas de exportaciones. Entonces, en nuestra página de CISEX, ustedes van a encontrar información actualizada a lo que refiere requisitos, certificaciones, documentación que se necesita para exportar. Por ejemplo, vamos a poder ingresar a la sección de requisitos de acceso al mercado, que es el RAM. Y no sé, a ver, vamos a colocar un producto que es la quinoa. Y vamos a poder seleccionar algún mercado. Alemania. Y lo que me va a arrojar es información referente a los requisitos que necesito para exportar este producto. Por ejemplo, acá vamos a poder ver que necesito un certificado fitosanitario por la entidad de SENASA. Tiene que ser regulado por SENASA. Pero me indica que el trámite lo hago por el BUSE. ¿Esto qué quiere decir? Yo primero me comunico con SENASA, les comento que quiero exportar quinoa, que necesito un certificado fito, y me van a mandar a hacer la solicitud por el BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior. El BUSE solo es una plataforma virtual donde uno genera o solicita los documentos. Pero SENASA es la entidad que te va a sellar este documento, es la entidad autorizada en brindar este tipo de información. Luego, ¿qué vamos a poder apreciar en la página del RAN? Ya me sale el certificado principal que necesito. Luego también me menciona sobre los límites máximos de residuos de plaguicida. Por ejemplo, ¿qué son los límites máximos de residuos de plaguicida? Cada vez que realiza una persona o algún tipo de cosecha, etc., uno le coloca ciertos fertilizantes, abonos, químicos, entre otros. Entonces, cada país exige que cada producto tenga ciertos límites de estos químicos. Esta información nosotros la vamos a poder encontrar aquí. Y está mucho más desagregado en la página de CIDISAS, Regulaciones para Exportar Plaguicidas. Lo mismo, vamos con el mismo producto, que es quinoa. Si quieren que haga algún tipo de ejemplo, me pueden mencionar para ir colocando el nombre del producto. Quinoa en grano, selecciono el mercado de Alemania, que está dentro de la Comisión de la Unión Europea. Y aquí me sale, ¿no? ¿Cuáles son los límites de residuos de plaguicida que debería de tener el producto? Si selecciono otro país, estos límites pueden ser similares, pero van a variar un poco, ya que siempre hay que, entonces, ¿no? Cada vez que uno realice su cosecha o está enfocado en un país determinado, hay que ver si nuestro producto cumple con los límites máximos de residuos de plaguicida al país que queremos exportar. Posteriormente, ¿qué vamos a encontrar en la sección del RAN? La normativa de etiquetado, que es muy importante. La normativa de etiquetado va a variar mucho en cuanto al país al cual estemos enfocados. Por ejemplo, acá nos menciona en norma general que la etiqueta de esta quinoa, ya sea en presentaciones en sacos o en presentaciones de bolsas de 250 gramos o 500 gramos, tendría que ir información general como el nombre del vendedor, el nombre con el que se vende el producto, que es la identificación comercial, el número de unidades, que es el peso, el nombre y dirección del productor, lugar, país de origen. También, información básica obligatoria que debe ir en estas presentaciones. Ahora, ustedes si usan, le pueden añadir información adicional, pero esta es la información obligatoria. De la misma manera, si selecciono otro país, quinoa para Brasil, un certificado fito por parte de SENASA y tengo que revisar los límites máximos que van a variar, y la normativa de etiquetado, que como ustedes pueden ver acá, también varía. En la parte frontal de la etiqueta debe ir el nombre técnico del producto, que sea de acuerdo con el mapa, que es la entidad que regula alimentos en Brasil. La clasificación según Anvisa, que es también una entidad que regula alimentos en Brasil. Y el contenido, cantidad de marca, indicaciones, porcentajes de… Bueno, eso son para bebidas alcohólicas, ¿no? Es una normativa general para alimentos, por lo cual se va a aplicar tanto sea para bebidas alcohólicas o alimentos ya sean frescos o procesados. Solo se tendría que colocar la información de acuerdo al producto. ¿Sí? Entonces, en la sección de requisitos de acceso al mercado, ustedes van a encontrar ese tipo de información. Solo seleccionan un producto, el país, y van a encontrar la certificación. Límites máximos de recibo de plaguicida, normativa de etiquetado. ¿Qué se necesite para exportar? ¿Qué más yo necesito saber o tomar en cuenta para la exportación de un producto? Ya sé qué documentación necesito, ya sé qué normativa de etiquetado debería de seguir mi producto. También ustedes van a poder encontrar los aranceles que se van a pagar en el país de destino. Ingresos simplemente a acuerdos comerciales, que está debajo de la sección de regulaciones para exportar. Y van a encontrar en la tercera columna todos los países con los cuales tenemos un tipo de tratado libre de comercio. ¿Sí? Por ejemplo, que yo esté enfocada en el mercado de Estados Unidos. Ingreso. Ingreso mi partida arancelaria, voy a ingresar la partida 10, 0, 8, 50, 90. A ver. A ver, otro país, Paraguay. Ya. Por ejemplo, ingreso la partida de la quinoa y me menciona que el arancel está totalmente exonerado. Hay un arancel preferencial, el cual nos dice que está libre totalmente al 100%. ¿Cómo nosotros nos podemos coger a este tipo de aranceles? Presentando el certificado de origen. El certificado de origen es tramitado por ADEX, la Cámara de Comercio de Lima o la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Correcto? Sin embargo, hay países con los cuales nosotros podemos hacer algún tipo de autocertificación. En ese tour. Entonces, ¿no? Estábamos viendo sobre los aranceles. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un producto llega a un país de destino, paga aranceles. El arancel, un ejemplo, que sea un 10% y nosotros al tener un tipo de tratado de libre comercio, este arancel puede ser exonerado totalmente a un 0% o de manera parcial quizás a un 4%. Para yo acogerme a ese arancel preferencial, tengo que presentar el certificado de origen. Para presentar el certificado de origen, lo tengo que tramitar por ADEX, la Cámara de Comercio de Lima o la Sociedad Nacional de Industria. Si solo van para los países, como menciona aquí en la página de MISETUR, para el mercado de Estados Unidos, Canadá o Corea, esta certificación es autocertificable. ¿Esto qué quiere decir? Que uno mismo va a elaborar su certificado de origen. No es necesario que uno lo tramite por las entidades correspondientes que ya las mencioné anteriormente, que es la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias o ADEX. Y el costo para el trámite de estos documentos está entre un promedio de 42.48 soles sobre el trámite de certificación de origen. Como ustedes van a poder ver acá en la página, para tramitar, justo el tema que hoy día vamos a ver más tarde en un momento, para tramitar un certificado de origen, un producto tiene que cumplir con cierta denominación de origen. El producto por lo menos tiene que ser el 50% de origen peruano. Si no, no se le puede emitir un certificado de origen. Uno no puede pretender importar un producto porque sí ha recibido algunas consultas que importan un producto de China y lo quieren volver a exportar hacia un país determinado. No pueden tramitar un certificado de origen para acogerse con ese país un beneficio ancillario que tiene con Perú, porque el producto es de China, no es un producto peruano. Lo que se va a verificar en cuanto al trámite del certificado de origen son los componentes que tiene el producto. Entonces, ustedes aquí pueden ver los formatos. Si quieren enviar para el mercado de Estados Unidos, simplemente ingresa el formato de exportaciones que se encuentra en la página de MISETUR. Y ahí van a poder verificar este tipo de información, cuál es el formato. Lo voy a abrir, lo voy a descargar para que ustedes vean más o menos de qué se trata. Por ejemplo, este es el certificado de origen, un modelo del certificado de origen sobre la autocertificación. ¿Qué datos van? El dato del importador, del exportador, la descripción de la mercancía, la partida ancillaria de la mercancía, el número de factura, etc. Es un modelo con el cual ustedes se pueden guiar para el trámite de este documento. A ver, disculpe, ¿uno de ustedes les puede llamar a mi compañera Leslie, por favor? Gracias. Entonces, seguimos viendo qué más vamos a poder encontrar en nuestra página de PromPerú. Otra de las herramientas también que les recomiendo que revisen y que les va a ser de mucha utilidad es las herramientas de logística. Por ejemplo, ya hemos revisado regulaciones para exportar, donde voy a encontrar qué certificación necesito, cuál es la normativa de etiquetado. ¿Qué más voy a encontrar? Los aranceles, cuánto es el arancel que voy a pagar en el país destino. Pero me pueden preguntar, ¿cómo utilizo este tipo de información? Bueno, entonces seguimos viendo la página. Herramientas logísticas. Ingresamos herramientas logísticas y aquí van a encontrar diferentes ítems. Por ejemplo, en rutas marítimas ingresamos, ¿no? Pero ahora ya sé qué documentos necesito, cuál es mi normativa de etiquetado, ya sé cuál es el certificado de origen. Pero, ¿cómo llevo mi producto hacia ese país destino? ¿Qué ruta debo de tomar? ¿Qué transporte o qué agencia de transporte de carga internacional debería de tomar en cuenta? Dentro de nuestros ítems de herramientas logísticas vamos a encontrar rutas marítimas y rutas aéreas. Lo que vamos a revisar ahora son rutas marítimas. Por ejemplo, yo lo quiero exportar desde el Callao hacia un país destino. Seguimos con el mercado de Alemania, ¿no? Voy a tomar una ruta. Voy por el norte de Europa. Y aquí lo que me va a salir es de una manera didáctica cuál es la ruta que estaría tomando para llegar hacia el mercado de Alemania. Cuáles son los puertos o el trayecto de los puertos que comprende esta ruta, ¿sí? Y luego, acá también lo que me va a salir es el tiempo aproximado de la travesía, que si es vía marítima tenemos que entender que es aproximadamente un mes, como menciona acá, que es de 30 a 34 días, como menciona aquí en la parte inferior del recuadro. Y aquí también vamos a poder ver cuánto me está costando un aproximado el envío a través de estas rutas. Si envío, por ejemplo, desde el puerto de Callao hacia, no sé, hacia un puerto de destino que es en Países Bajos, Rotterdam, un contenedor de 20 pies, 1.500 dólares. Un contenedor de 40 pies, 1.738 dólares. Pero si envío para productos refrigerados o productos que necesiten este tipo de un congelador en frío, etcétera, como verduras, frutas, etcétera, que muchos consultan, un contenedor de 40 pies está costando alrededor de 5.500 dólares. Si quieren para mercancías consolidadas, pueden tomar esta referencia, ¿no? Que es 65 dólares metros cúbicos. Y el día de tránsito, aproximadamente, ¿en cuánto tiempo está llegando para Países Bajos? En 24 días, aproximadamente. Esta frecuencia de salidas de ese tipo de mercancías sale de manera semanal. ¿Y cuáles son las líneas navieras al cual se ha consultado para obtener ese tipo de información? Aquí van a encontrar algunas líneas, algunos operadores logísticos. Bueno, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar algunos operadores logísticos, como les menciono, algunos por los cuales se ha obtenido este precio tipo de referencial. Es Evergreen, Merckx Line, Moll, Hamburgsat. Y sale de manera semanal, etcétera. Acá van a encontrar la misma información de los precios. Igual pueden ir ustedes verificando otro tipo de puertos, ¿no? Si me quiero ir hacia el puerto de Cartagena, que está en Colombia. ¿Cuánto me va a salir? Bueno, entonces seguimos. Por ejemplo, eso es lo mismo van a encontrar en rutas aéreas. Si ustedes quieren que les haga algún tipo de muestra, de ejemplo, me avisan nada más para seguir viendo los demás países. Ahora, en directorio logístico, ustedes van a encontrar algún tipo de directorio, por ejemplo, ¿qué necesito para exportar mi producto? Si un producto o una exportación supera los 5,000 dólares, necesito un agente aduanero. ¿Dónde van a encontrar esa información? De la misma manera, en la sección de herramientas logísticas, directorio logístico, agente de aduanas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Buscar un directorio de agencias de aduanas. Simplemente ingresamos. Acá nos sale la lista. Ingresamos a cualquiera de ellas. Y les va a salir el nombre de la empresa, quién es la persona a cargo, dónde está ubicado, número telefónico de la oficina, número de celular de la persona de contacto. Que en este caso, por ejemplo, es Andrés Solano, sale su celular, su correo electrónico, para que ustedes ya directamente les puedan hacer cualquier tipo de consultas ya a él. Igual comentarles que nosotros no validamos a ninguna empresa privada. Solo hacemos este directorio para que las empresas u operadores logísticos estén en este directorio, pasan un tipo de filtro. ¿Correcto? Evaluamos que tengan experiencia en comercio internacional, que tengan experiencia elaborando ese tipo de servicios, etcétera. De la misma manera, si ustedes quieren otro tipo de servicio, simplemente retroceden. Aquí van a encontrar, aparte de agencias de aduanas, van a encontrar un sinfín de operadores, como agentes de carga, empresas que emiten el servicio de empaques, envases y embalajes, líneas aéreas, líneas navieras. Transporte de carga internacional, si quieren exportar para países vecinos, para trasladar su producto desde su almacén hasta una agencia de aduanas, etcétera. Un transporte de carga nacional también van a poder encontrar acá. Entonces, esta es más o menos la información que van a encontrar dentro de la sección de herramientas logísticas, rutas marítimas, rutas aéreas, directorio logístico. ¿Qué más van a encontrar en nuestra página de CISEX? La información, siempre que vamos a encontrar en nuestra página, va a estar actualizada con nuestros especialistas. Por ejemplo, aquí también van a poder encontrar documentos para exportar. Muchas personas me preguntan, ya quiero hacer un negocio, pero quiero evitar temas de fraudes, que demoras en pago, etcétera. ¿Y cómo puedo hacer todo eso? Obviamente, antes de realizar o cerrar una negociación, hay que formalizarlo con un contrato de compraventa internacional. Dentro de nuestro portal, van a poder encontrar modelos de este documento. Por ejemplo, contrato de compraventa internacional. Vamos a descargarlo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, acá vamos a encontrar, por ejemplo, un modelo de contrato de compraventa internacional. ¿Qué es un contrato de compraventa internacional? Es un documento al cual se tiene que formalizar con el importador, donde ambas partes se ponen de acuerdo sobre en qué presentación va a llegar el producto, cuál es el tema de pago, etcétera. Por ejemplo, acá ustedes van a poder ver los datos del vendedor, del comprador. ¿Qué más van a poder ver en un contrato de compraventa? ¿Bajo qué incoter están cerrando su acuerdo? Para que se delimite la responsabilidad de ambas partes, tanto del exportador como del importador. Las características del producto, que es muy importante. Acá están las características. Y si es que hay un tema que si no está llegando en las características establecidas, ¿cuáles serían las cláusulas? Ustedes pueden colocar o agregar en ese tipo de contrato de compraventa internacional. También el plazo de entrega. ¿En cuánto tiempo se está acordando enviar este producto? El plazo de entrega, el precio, las condiciones de pago y algunos sites que tienen que tomar en cuenta para si hay un pago retrasado, acá ya comienzan las cláusulas. Si hay una retención de documentos, ¿cuáles serían las cláusulas? ¿O quién sería a cargo de ello? Todo esto. Siempre hay que formalizar las negociaciones a través de un contrato de compraventa internacional. Si ustedes gustan, pueden descargar este tipo de documento para que puedan tomarlo como ejemplo o añadir información ya referente a sus datos. Tanto de su exportador, su importador y ustedes. Y el tipo de negociación que vayan a realizar. Aquí también vamos a poder encontrar otro tipo de documentos. como la factura comercial, la lista de empaque, que también es un documento que se necesita para exportar. Acá hay un formato, en realidad para la lista de empaque no hay un formato específico, es un formato libre, pero aquí hay un ejemplo para que ustedes lo puedan tomar de referencia. Algunos documentos de transporte que se tienen que tomar en cuenta para la exportación, van a poder encontrar acá. También van a poder ver mayor información sobre el sistema de exporta fácil. ¿Qué es usado? A ver, ¿qué es el sistema de exporta fácil? Es un mecanismo de exportación, es como un courrier, pero es parte del sector público, es manejado por Sarpos. El sistema de exporta fácil envía mercancías o está dedicada especialmente a las pequeñas empresas o micro, pequeñas o medianas empresas que quieren enviar su manera, su producto, su mercancía en pocas cantidades, en una menor cuantía. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta para enviarlo por el sistema de exporta fácil? Hay que tomar en cuenta, uno, que el producto no supera el monto o el valor de los 7.500 dólares. Uno puede enviar varios bultos, siempre y cuando cada bulto no supere los 30 kilos. Ahora, en cuanto a los kilos, esto va a variar bastante de acuerdo al país destino. Por ejemplo, hay países como el mercado de Argentina que no te permite un servicio postal al menos que el bulto no supere los 20 kilos. Hasta los 20 kilos uno puede ingresar al mercado de Argentina. Y así sucesivamente. En realidad, en cuanto a los kilos, es una referencia por el mercado de Perú, que es a los 30 kilos, pero puede variar según el país destino. ¿Qué necesito para enviar por el sistema de exporta fácil? Ser una empresa obviamente constituida, tener el RUC, la clave sol activa, generar mi declaración de exporta fácil, donde lo genero a través de la página de SUNAT, ingresando con nuestro RUC y clave sol. Y en realidad es eso, ¿no? Llenar la declaración, imprimir los cuatro juegos formales para presentarlo a través de exporta fácil. Simplemente yo, mi mercadería, mi declaración de exporta fácil y mi documentación, ¿no? Como mi factura, si quiere enviar algún producto procesado, mi certificado sanitario, mi lista de empaque y mi certificado de origen si me quiere acoger a un beneficio arancelario. Esos son los documentos que tendría que presentar a través de este sistema. Y acá a la vez salen información adicional sobre de qué se trata más el sistema de exporta fácil, cuáles son los montos, no necesita algún agente de aduanas, información adicional. Luego acá también que van a poder encontrar un directorio de exportadores peruanos. Por ejemplo, ¿no? Muchas empresas a veces que nos hacen contacto en el exterior, nos piden o nos solicitan hacer contacto con empresas peruanas. Nosotros lo derivamos directamente a este directorio que nosotros manejamos, que es el directorio de exportador manejado por PROMPERÚ. Para la búsqueda de ese directorio, simplemente ingresa en la partida arancelaria del producto. Ingreso en la partida, consultar partida. Buscar y me va a arrojar las empresas que exporten esta partida arancelaria. Ingreso a cualquiera de ellas. Y me va a arrojar información de esta empresa, como por ejemplo, números de contacto, dirección y una información general referente a la empresa sobre las ventas, quizás, o exportaciones realizadas, ¿no? De la misma manera, como les mencioné anteriormente, nosotros no recomendamos a ninguna empresa privada. Esta información es jalada a través de la página de SUNAT. Ustedes mismos se tendrían que comunicar con ellos para cotizar cualquier tipo de producto que ustedes quieran, quizás. Esto especialmente dirigido a los compradores extranjeros, ¿no? Que quieren hacer contacto con empresas peruanas. A ver, ¿qué más van a poder encontrar en nuestra página de PROMPERU? Estadísticas, por ejemplo, ¿no? A ver. Por ejemplo, aquí en la página de PROMPERU van a poder encontrar estadísticas actualizadas. Nos dirigimos a la sección de estadísticas de exportaciones. PROMPERU-STAT. Exploración por partida arancelaria. Y ingresan simplemente su partida, ingresan la partida arancelaria, seleccionan consultar y les van a salir las estadísticas actuales. La información se encuentra actualizada el 27 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!